En el primer programa del Sistema Oficial de Información del Gobierno Nacional, El Ciudadano, emitido vía internet este miércoles, tuvo como invitado al Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Aquí se refirió a la decisión del Gobierno de no conceder entrevistas a medios privados. Están claramente identificados como actores políticos, no son medios de información, son actores políticos y espacios de poder que han manipulado su esencia para tener rentabilidad económica, con negocios mucho más allá de la razón de ser del periodismo. Consecuente el presidente con su discurso político, y nosotros también, consecuente con ese proyecto, estamos totalmente de acuerdo en que tengamos la posibilidad de elegir a qué medios vamos y a qué medios no vamos. No obstante, destacó que los funcionarios de gobierno sí acudirán a medios privados, pero a aquellos que dijo, no son mercantilistas ni han jugado con el poder mediático para hacer negocios con el Estado. Hay medios regionales que no se meten en la dinámica del poder y que son privados. Estos medios yo creo que hay que atenderlos, yo creo que hay que fortalecerlos. Alvarado garantizó la rendición de cuentas a la ciudadanía sin intermediarios y planteó a los medios de comunicación privados que considera se encuentran en la línea de oposición y ser consecuentes con la misma y que rechacen la publicidad estatal. Entonces, bueno, seamos consecuentes. Si a ellos les parece que el gobierno no está bien, que el gobierno no está haciendo bien, que el gobierno no es correcto, entonces también que rechacen la publicidad oficial del gobierno. Y ahí vamos a ver un poco de qué estamos hablando. El espacio sirvió además para mostrar imágenes, testimonios y hechos que no han sido recogidos por los medios cuestionados por el gobierno, ni tampoco por los organismos nacionales y extranjeros que defienden la libertad de expresión, prensa y ejercicio profesional, pero que, a decir de Alvarado, no muestran su solidaridad, peor aún, su independencia. Eduardo Córdoba, Ecuador TV, su televisión pública.